¿Qué es la Comisión de Asuntos Económicos? Pues tengo información privilegiada que no tienen muchas personas y las quiero compartir con ustedes el próximo lunes en la noche. Voy a hacer un live para que por favor se conecten y me ayuden a promocionar este horario a las 8 de la noche porque todo el país se tiene que enterar, por ejemplo, de cosas como esta. Le están quitando presupuesto a la cultura, a la ciencia y la tecnología, al deporte, a la educación superior, al medio ambiente, a la agricultura. Pero como siempre en estos gobiernos de derecha le están aumentando el presupuesto de defensa. Como si fuera poco, ese faltante lo quieren suplir aumentando el IVA a todos los productos de la canasta familiar. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a las calles a protestar? Nosotros aquí realmente en la Comisión de Presupuestos somos solamente dos o tres personas de los movimientos alternativos contra 30, 40 de la vieja clase política que a cambio de recibir unos incentivos para sus regiones, léanse los antiguos auxilios o como se llaman ahora los cupos indicativos, votan a la ciega todas las iniciativas del gobierno, en este caso en cabeza del ministro Carrasquilla. Les pido el favor que estemos muy atentos, que hagan circular este video lunes a las 8 de la noche, les voy a dar cifras concretas de todas las marranadas que quieren hacer. Les van a grabar a ustedes el desayuno, el almuerzo y la comida, como dice nuestra senadora Aida Bella. Y a los ricos, a los dueños de las empresas más productivas de Colombia, les quieren bajar los impuestos. Eso no lo vamos a permitir, pero por favor necesitamos de su ayuda.